Bueno, esta página es zarticlelink.com.articlespinner.free.php Esta página sirve para combinar los enlaces, en inglés spinner, aleatoriamente, por ejemplo, estos son los enlaces, este, es un enlace que hice en una fanpage, hasta aquí, vamos a ver de que se trata, copiar, y, bueno, vamos a pegarlo aquí, enter, bueno, aquí está crear riqueza para los demás, está, aquí, están los enlaces, el que me lleva, de bit.ly, bit.ly, no hacer enlaces de, desde Google, el aportador de Google, bit.ly es el que hay uno, o, no ha detectado, y, se puede personalizar, te registras, en bit.ly.com, y, empiezas a colocar tus enlaces, los acortas, y los personalizas, le haces, para que tengan una idea de que se trata, aquí está también, el otro, bueno, este es el de la, para la venta del publicado, y, este es para registrarse en un curso de marketing de afilado, aquí, se, bueno, aquí se le da la, la descripción, aquí, se le da la descripción, todo esto, de lo que está promocionando, de lo que quiere, que la gente sepa, acerca, de, de, de lo que vende, este producto, ok, y, aquí está la, la imagen, que agrega, agregamos, eh, regla, crear riqueza para los demás, y, aquí arriba, el enlace con el que llegamos, este, que es, este, ok, ha notado que, entre, este, y el otro, enlace, hay, un espacio, hay una, una barra, ok, esta barra, es esta, copio, y la pega, entre los dos enlaces, sin espacios, y aquí está, otro enlace, termina aquí, termina aquí, y comienza aquí, termina aquí, y comienza aquí, este enlace, se cierra con, este, ocho, cuando se le da aquí, a, spin, again, vea como queda, este enlace, que es diferente, a, este otro, bueno, todo esto, se toma, así como está, se copia, y se lleva al publicador, y se, se coloca, en el publicador, se pega, cuando uno, va a, va a empezar a publicar, entonces, debe verificar, que no hay espacios, entre, ningún enlace, aquí puede poder, en la descripción, puede poder, pero, de que se trata, por ejemplo, este, crear, riqueza, regla, para crear, riqueza, para los demás, aquí, esta, esta es la descripción, que se va a colocar, o se coloca en el título, en la descripción, o en el pie de mensaje, mensaje, eso es como lo quiera, ajá, aquí, están, tres titulos, estamos de vuelta, con el robot, crear, riqueza, para los demás, y, publica tu negocio con PULIMARKET en automático este ok ninguno tiene nada al comienzo se toma el corchete de apertura y por último también el que cierra y la barra vertical se pone entre uno y otro aquí y aquí pero aquí queda el espacio entonces que hacemos le damos hacia atrás le damos a la otra línea igual la hacemos con el otro ok entonces este ya queda listo porque si se fijan aquí este si cambió pero ya el otro no ya cambió porque le di un spin aquí crea riqueza para los demás spin vuelvo a decir lo mismo pero este este de arriba cambió el enlace del link del del link del destino speed again aquí está aparece este que está aquí el último y le doy otro y aparece crear riqueza para los demás le doy otra vez y aparece este pero o sea se combina estamos de vuelta con el robot esta que ya apareció bueno entonces se toma de aquí de esta parte de arriba ya cuando lo hemos configurado para que sea aleatorio vamos al public market y lo podemos poner aquí en el título ok bueno así se configura el public market ya lo demás son otras cosas más o sea si se pegan los mensajes desde aquí desde esta yo se lo voy a a poner en zoom para que lo copien este pueden hacer muchísimo muchísimo 15 20 y aquí también del título 15 20 30 lo que quiera títulos bueno ya sabemos que aquí vamos a revisar este a ver que dice este último vamos a entrar ya sabemos que este dice crear riqueza para los demás ahora vamos a copiar el otro enter y está publica tu negocio con public market en automático ok a revisar el título en la fanpage que es esta dinero ya por internet aquí está aquí está el primer enlace de venta el segundo enlace para registro ofreciendo un curso de marketing de afiliado llamado afiliado select 2.0 aquí está la descripción no tiene necesidad de ponerlo en el public market porque va a ser visto por las personas solamente lo que vamos a tomar es este enlace que se genera y aquí está la foto claro ok esto es como usar aleatoriamente los enlaces creados en fanpage de afiliado de afiliado de afiliado de afiliado